Música Padres del cole, familia, amigos, eventos, salidas, quedadas, cotilleos, pandillas, subpandillas... Cualquier excusa es buena para crear un grupo de Whatsapp. ¿Te has preguntado a cuántos de ellos perteneces? Más de 20 seguro. Creo que teño un montón de eles, un montón sin utilizar también. Pues como 20 o así. 5 grupos. 6 o así. 20 o así. 30, 40, no sé. Que los uses es otra cosa, pero sí, sí. Hay gente que le gusta mucho hacer grupos. Algunos bien y otros como los de los colegios y así, un poco más coñazo. El mayor engorro es el número de mensajes que recibes al cabo del día, pero aunque no estés operativo en esos grupos, a veces salir no es fácil. Es como que hay una norma que tienes que ser el primero en dejar el grupo o nadie lo deja. Llevas un año sin usar un grupo, el primero lo deja y ya se van todos. Pero hay como que echar de pelotas, digamos. 100, 200, 300, sí, mensaje. Mucha batería que gasta esto. Tengo prácticamente todo silenciado. 300, 400 y decir, madre mía. No los leo. Te bombardean, pam, 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 no quieres contestar, pero bueno, los silencias y ya está. Hay uno en el de clase que siempre pone lo mismo, de una quedada para jugar un partido de fútbol todas las semanas. No va nadie, pero él lo pone. Él lo pone igual. Lo mejor de todo son sin duda los nombres con el que el administrador bautiza esa comunidad virtual. Dende, me dais asco, hasta... Yo tengo uno que es orgía en mi casa, otro Dirty Dancing... Entiendo que no hacemos orgía, ¿no? No, no hacemos orgía. Uno es Gondor, porque siempre quedamos en un árbol que es como el de Gondor de Señor dos Anillos y se llamamos así. Otro, a mí en esta merda ponme ciego. Las amigas de la universidad tenemos otro que es Cardassians. Cada una somos una Cardassian. Yo soy Kendal. Yo soy Chloe. Tiene un collage de nuestras caras en sus cuerpos. Pokerazo jueves. Cuchipandis, emergencias. Insomnes, drogadictos, pero realmente no lo... No sois drogadictos, ¿no? No somos drogadictos. Dos o tres de clase. No puedo decir el nombre de uno. Lo puedo decir, pero es una animalada. Puteros G, pero eso fue cosa del delegado. No somos puteros, claro que no. Por no decir la foto de perfil que ilustra el grupo. Es un grupo de amigos. A uno le han hecho una foto borrachísima y está fatal de perfil. Hasta que llegue otra que es más lamentable. Aunque el ingenio ya no es tan agudo cuando se trata de grupos familiares. Al menos en cuanto a las últimas generaciones de cada saga se refiere. El mío es family. El mío es mother family. El mío es familia. Mi familia es muy seria. Sí, tengo uno de primos. Y solo hablan mis primas. Yo ahí no me meto. Ellos comentan felicidades no sé quién y tú dices más uno. Sea el grupo que sea, hay que plantarles cara. Dejando las frustraciones a un lado ante faltas de respuesta inmediata. O sea, silenciarlos para evitar enganches innecesarios y cambiar de registro en el lenguaje según el grupo al que te diriges. ¿Cuántas veces hemos oído que el WhatsApp lo carga el diablo? Pues eso.